Buenos días, soy el padre José Antonio Caballero, profesor en el Seminario San Juan María Vianney de Denver, Colorado. Con gusto celebro esta Eucaristía que se está filmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor. En que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce el Señor. Porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Él les respondió, Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado de mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo y va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este quinto domingo de cuaresma, la iglesia ya nos propone algunos puntos dentro de estas lecturas que son clave para comprender la Semana Santa. En primer lugar, el profeta Isaías, el cual habla de la alianza nueva que Dios va a establecer con el pueblo. Son palabras que repite Jesús, sangre de la alianza nueva a lo que él añade eterna. La novedad es que ya no va a haber sacrificios como en la antigüedad, sino que el único sacrificio cristiano que se va a celebrar a partir de entonces va a ser ese, el único sacrificio que se va a celebrar, disculpen ustedes, va a ser el sacrificio cristiano, solo que va a ser sacramental. Alianza eterna en el sentido de que ya no se va a romper. Los hombres antes rompían la alianza por su desobediencia, por su infidelidad. Esa alianza va a ser perpetua. Como por la orden de Cristo, esa va a ser la nueva ley. Hagan esto en conmemoración mía. Es un único sacrificio y muchas misas porque la orden de Cristo es absoluta. Es una alianza eterna, pero nuestras participaciones son muchas, por eso hay muchas misas, porque la iglesia obedece el mandato de Cristo por medio de sus obispos y de sus sacerdotes. La carta a los hebreos, por otro lado, nos habla, podemos decir, en el contexto propio de esa carta, en el contexto del sacerdocio de Cristo, de cómo fue la oración en Getsemaní. Hay una frase allí en esa lectura que se ha proclamado que se nos dice que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. ¿Cómo entender eso? Como si Cristo no supiera obedecer antes incluso de haberse encarnado. más bien se refiere a nuestra naturaleza caída, la naturaleza que hemos heredado de Adán con pecado original. Cristo restablece su dignidad, esa dignidad que se había perdido con el pecado por medio de la obediencia al Padre. La desobediencia de Adán queda pues restaurada y nosotros recobramos esa naturaleza por medio del bautismo que es la amistad con Dios, la afiliación divina, la incorporación a la iglesia, etc. San Juan nunca nos describe cómo fue la oración de Cristo en Getsemaní. Sin embargo, si nos encontramos con dos oraciones que se relacionan con la oración en Getsemaní, una es el capítulo 17 que ha sido llamado con todo acierto la oración sacerdotal de Cristo y por otro nos encontramos también aquí hay palabras similares a aquellas que nos encontramos en el Evangelio de San Mateo. Jesús llama a sus discípulos y les dice mi alma está triste hasta la muerte y Cristo dice aquí ahora tengo miedo y en efecto Jesús no solo siente miedo sino que sufre y quiere la compañía de sus amigos quiere que nosotros estemos con él. Líbrame de esta hora corresponde también a las palabras de Jesús si quieres aparte de mí este cáliz es precisamente para esta hora para la que he venido glorifica tu nombre hágase tu voluntad. El otro elemento interesante es la figura de esos griegos no se trata realmente de gente venida de Atenas que sean de origen pagano sino que son judíos que no hablan el hebreo sino más bien el griego es por lo menos la opinión común. ellos piden que se les permita ver a Jesús cuando Cristo haya muerto en la cruz San Juan dirá aquella famosa frase mirarán al que traspasaron de tal manera que el mirar a Jesús forma como un grande arco en torno a la fiesta de la Pascua ahora en el capítulo 12 se habla ya de la fiesta de la Pascua es la tercera fiesta de Pascua que corresponde al tercer año de ministerio de Jesús va a ser también la fiesta en la cual él descanse el sábado santo que va a ser muy solemne nos dirá San Juan ese es pues el contexto el contexto de la hora esa hora sobre la que le había dicho a la Virgen en Cana aún no ha venido mi hora y Jesús adelanta su hora porque se lo pide su madre esa es la hora la hora en la cual él siente miedo en la cual renueva su adhesión al Padre en la cual él piensa en nosotros en cada uno de nosotros y dirá también después del lavatorio de los pies ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con ustedes y les llamará a los apóstoles con cariño amigos incluso les dirá hijitos el atraer a todos hacia sí significa que todos los hombres tienen derecho de conocer a Cristo de conocer el Evangelio que mirándonos también a nosotros conozcan mejor a Cristo conozcan mejor el Evangelio se acerquen a la Iglesia aumenten su fe así sea creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creen un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén queridos hermanos siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios nuestro Padre pero sobre todo en estos días de cuaresma en estos días también de COVID es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones fervientes con más insistencia si cabe unidos de modo también más consciente a su Hijo Jesucristo tras cada petición diremos Señor ten piedad pidamos para que Dios siga derramando sus bendiciones sobre la fundación católica de Denver y los diversos bienhechores que hacen posible la transmisión de esta celebración eucarística Señor ten piedad pidamos por todas las personas que han sufrido o siguen sufriendo a causa del COVID que Dios los conforte que Dios los bendiga y que también acabe este periodo de tanto sufrimiento de la humanidad Señor ten piedad pidamos también por la tranquilidad y la paz en todo el mundo para que nuestros días transcurran llenos de gracia y salvación Señor ten piedad por los pecadores y los alejados de Dios para que en este tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor oremos pidamos finalmente por todos nosotros que la gracia de Dios suscite en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados Señor ten piedad oremos concede Padre de bondad que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación oremos hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia escuchanos Dios todopoderoso y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana quedar purificados por la eficacia de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado no se afanen en las realidades transitorias sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo pasó lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Samuel Jorge su obispo asistente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación libranos libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tempidad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tempidad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para salud gracias Gracias. 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 Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como hemos podido constatar en el transcurso del año 2020, nos podemos servir de la tecnología para hacer llegar la transmisión de la misa a los diversos hogares del mundo. Es evidente que tenemos necesidad de medios materiales para llevar a cabo esta tarea. Agradecemos vivamente que hagan llegar sus donativos a la Fundación Católica de Denver. Dios bendiga su generosidad. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ah, Dios. Gracias. Pre-recorded TV Mass is made possible by the Archdiocese of Denver and the Catholic Foundation. Hi, I'm Father Matthew Magee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune in to TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.